Esto que ha movido las redes sociales, ha causado polémica, está en todos los medios de comunicación, el divorcio de Lupillo Rivera, esta noticia que causó revuelo el pasado fin de semana, en la que Lupillo Rivera anunció que se separa de su esposa después de 12 años de casados. Y fíjate, lo que mucha gente estaba comentando, Ana Laura, es que Lupillo Rivera presentó la demanda de divorcio. Fue él quien la pide que impiende este divorcio a su esposa Mayeli Rivera en la ciudad de Emmet, California. El toro del corrido aseguró que el motivo es sencillito. Diferencias irreconciliables. Fíjate, hace, bueno, él ya lo decía, son 12 años de matrimonio. Recordemos que Lupillo y Mayeli se casaron un 29 de abril, acabarían de cumplir 12 años de casados. Bueno, se casaron en el 2006 y según Lupillo, él puso la demanda y bueno, pues ya tienen un ratito separados.